El Evangelio de San Juan, capítulo 13 Estando en la última cena, Jesús se conmovió profundamente y afirmó con claridad, «Les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar». Los discípulos empezaron a mirarse unos a otros sin lograr entender a quién se refería. Uno de ellos, el que Jesús amaba, estaba comiendo al lado de Jesús, en el lugar de preferencia. Entonces Simón Pedro le hizo señas de que averiguara a quién se refería. El discípulo se recostó entonces en el pecho de Jesús y le dijo, «Señor, ¿quién es?». Jesús le respondió, «A que yo le dé el bocado después de mojarlo, ese es». Mojó pues un bocado y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo, «Lo que tienes que hacer, hazlo pronto». Pero ninguno de los que estaban comiendo entendió por qué le dijo esto. Algunos pensaban que como Judas era el que tenía la bolsa del dinero, Jesús le había dicho que comprara lo que necesitaban para la fiesta de Pascua o que diera algo a los pobres. Cuando Judas recibió el bocado, salió. Era de noche. Y cuando Judas salió, dijo Jesús, «Ya ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios en él. Y puesto que Dios ha sido glorificado en él, él será glorificado en Dios y eso muy pronto». Hijitos, voy a estar poco tiempo con ustedes. Me buscarán, pero le repito ahora lo que ya había dicho a los judíos. «A donde yo voy, no podrán ir ustedes». Simón Pedro le preguntó, «Señor, ¿a dónde vas?» Jesús le respondió, «A donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás después». Pedro le dijo, «Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Estoy dispuesto a dar mi vida por ti». Jesús le respondió, «¿Estás dispuesto a dar tu vida por mí? Te aseguro que antes que cante el gallo, me habrás negado tres veces». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, ¿no te parece que es una semana de inmensas revelaciones? Sí, Jesús está en la mesa, está en la cena, está con sus discípulos, pero uno de ellos, ahí, cerca de él, tiene todo ya tramado para entregarlo, traicionarlo y llevarlo hasta la muerte, sabiendo que iba a ser tratado como un malhechor, mas sin embargo, el afán del dinero y sobre todo, el desgano para seguir a Jesús con sus exigencias, hace de Judas el traidor, el que lo entrega, el que le miente, y a pesar de estar con él, lo niega y lo traiciona. ¿Cuántos de nosotros somos como Judas, verdad? Podemos estar con Jesús, ir a la Eucaristía, orar, hablarle, y sin embargo, lo traicionamos. En cada pecado, traicionamos al Señor. Por eso, nos queda la humildad de Pedro. Pedro, en su inmenso amor, pero también en su debilidad, le dice, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Jesús sabe de su debilidad y por eso le dice, pero me habrás negado tantas veces. Por eso, seamos humildes ante el Señor. Digámosle que no queremos traicionarle nunca, abandonarle nunca como Judas, que como Pedro, le decimos que lo amamos, pero que nos ayude para salir pronto de nuestros errores, nuestros pecados, nuestras tibiezas, nuestras equivocaciones. Definitivamente, qué hermoso es seguir al Señor, porque con Él estamos en una mesa de confianza, de amor y de misericordia. nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 ¡Gracias!